¡Fuuuusión! ¡Bah! 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 ¡Ja ja! ¡Paké! ¿Qué onda people? Mi nombre es Luis. No sé si alguna vez se les llegó a pasar por la cabeza si existían realmente los Super Saiyajines. Los Super Saiyajines son los guerreros ficticios del pues anime Dragon Ball. Pues el día de hoy les traigo la prueba viviente de que los Super Saiyajines sí existen. Y es que yo sé que mucha gente es incrédula y llegó a pensar en algún momento de la vida en que solamente existían en el anime. Pues esta vez es en serio y tengo pruebas para demostrarlo. Y es que este Saiyajin nace justamente en Ecuador. Nace a raíz de los comentarios de la gente en una plataforma llamada... TikTok. Antes de mostrarles al Saiyajin de verdad les quiero decir que yo tengo un poco de envidia por el chico. Y es que tanto ustedes como yo sé que en algún momento de la vida quisimos ser Super Saiyajines. No me vengan a mentir porque yo sé que tanto ustedes como yo también quisieron ser uno de pequeños. Y es que piensen todas las posibilidades que podríamos tener si fuéramos un Super Saiyajin, loco. Destrucción, peleas, sexo... Serían muchas las ventajas siendo un guerrero como estos. Por lo menos yo en lo personal siento que si fuera un Super Saiyajin... Me devolvería el pasado y le partiría la madre a toda esa gente que en algún momento se burló de mí. Oigan, la venganza no es buena. Pero siendo sincero sería lo que yo haría si fuera un guerrero de estos. Ya sé que se están preguntando qué hace ese ventilador en el piso. Ya, ya dejen de mirarlo, en serio. Pues es que se me dañó y pues tuve que ponerlo ahí porque de verdad hoy está haciendo muchísimo calor. Así que antes de seguir con este video los quiero invitar a que se suscriban a este canal, activen la campanita. No olviden también seguirme en Instagram que pues ahí es donde aviso cada que subo un nuevo video. Esta vez no les voy a decir que por cada suscripción mis gatos van a poder comer. Hoy les voy a decir que por cada persona que se suscriba, pues me van a estar ayudando para poder comprar un ventilador nuevo. El tiktoker que toca el día de hoy es Luis.activo. Sí, yo sé, es un tiktoker que tiene mi mismo nombre, pero ya les digo yo que yo no soy igual que él. No soy igual que él porque él es un super saiyajin. Así como dice su propia biografía de tiktok. Es un super saiyajin nacido y criado en la tierra. Esta persona se ha hecho muy famosa en tiktok porque justamente sube videos demostrando que es un super saiyajin. Pero antes de empezar a mostrarles todo el cringe que esta persona tiene en tiktok, tenemos que conocer un poco su historia. Y es que antes de ser un tiktoker super saiyajin, era un tiktoker que subía videos un poco cuestionables. No les voy a mentir, el pana se ve bastante fresco. Lo más asombroso es que pasó de ser una persona elegante en tiktok a ser un super saiyajin. ¿Cuántas veces he dicho super saiyajin hoy? ¿Por qué no aguantame, brother? Si yo tengo el iPhone 1 13 Pro Mar, si me entienden, el super saiyajin Flow. ¿Por qué no aguantame, brother? ¿Por qué no aguantame, brother? Si yo tengo el iPhone 1 13 Pro Mar, si me entienden, el super saiyajin Flow. Lo logré. Nos quedó super claro que tiene el iPhone 1 Pro Mar, no sé qué más. De verdad, no saben lo mucho que estoy admirando este video porque pues justamente con este video me estoy dando cuenta cómo puede ser un saiyajin en la tierra. Y es que no es para nada parecido a lo que normalmente yo veía en las series de televisión. Si se pueden dar cuenta, antes de transformarse, tienen que hacer como un tipo de ritual satánico extraño y decir unas palabras super extrañas. No, ¿cómo conseguí, al menos? Oigan, por favor no hagan enojar a esta persona porque me da un poco de miedo. Como vemos, literalmente le está pidiendo perdón a Kamisama. Yo lo siento, yo me vi Dragon Ball, pero no recuerdo a ningún Kamisama en la serie. Pero pues igual me quedo callado, el saiyajin es él, no yo. Claro, mi bro, de tu deseo son órdenes. Es que nada más deja concentrar mi ki. Para que sienta la presión, si me entiendes. Bueno, ya nos estamos dando cuenta que primero tiene que concentrar su ki para pues luego mostrarse tal y como es. Y es que uno pensaría que es un saiyajin que no ha desarrollado todas las fases. Pero nos acaba de demostrar que también hace la fase Dios. Oigan, yo de verdad, si alguien sabe algún contacto de esta persona, necesito que me lo pase. Yo quiero escribirle para que por favor me entrene y me haga un super saiyajin también, como él. Y si les había sorprendido lo que habíamos visto hasta ahorita, pues les va a sorprender mucho más esto. Y es que no solamente sabe convertirse en super saiyajin, fase Dios y toda la madre. Sino que también hace fusión. Y ustedes dirán, ¿con quién verga hace fusión? Bueno amigos, hace fusión con él mismo. Uno pensaría que un super saiyajin come comida digna de super saiyajines. O bueno, pensaría que por lo menos un super saiyajin no come comida que pues suele comer los humanos. Pero este super saiyajin es bastante especial. Y es que esta persona come la comida que pues nosotros, los terrestres, personas para nada dignas de tener un super poder como él, también comemos. ¿Qué dices mi brother? No sé ustedes, pero pues el idioma saiyajin de este sujeto es un poco complicado de entender. Solo le entendí que le gusta el arroz con huevo, el mogollo y no sé, una cosa super extraña. Oigan banda, es bien curioso que a esta persona literalmente le salga la fusión y las transformaciones siempre que quiera hacerlas. Pues parece que es una persona que realmente ha entrenado lo suficiente como para poder llegar al nivel en el que se encuentra en este momento. Pero pues yo sé perfectamente que ustedes se estarán preguntando, Luis, ¿acaso este ser es perfecto? Bueno pues, a ver, perfecto no es. Porque pues viendo un poco los tiktos que sube, que me pregunto yo cómo un saiyajin puede llegar a tener internet. Pero bueno, eso no me lo voy a cuestionar. Se puede llegar a ver que no siempre le sale lo que él quiere hacer. Y es que por lo menos en este video intentó hacer la fusión y pues parece ser que no le salió como él quiso. Saludos para Andy, mi brother, chica tras transformación, mi brother, creación, membro del templo sagrado. Ya, fusión. Duas, 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 duas. Uy, camisa, malo, con un fusión. Me gustaría poderles decir por qué no le salió la fusión, pero realmente no lo sé. Igualmente y supongo que habrá sido por una mala posición de las manos. O tal vez por una mala práctica a la hora de mencionar el ritual que tenía que hacer. Es que igual y siento que este ritual es bastante complicado. Ustedes pensarán que no, pero se ve que es complicado. Y ya me dirás tú cómo te tienes que aprender el orden para decir... ¿Te imaginas que de la nada me convierta en un super saiyajin aquí en este momento? What the fuck, loco. Ya saben, banda, no cuestionen nunca los superpoderes de un super saiyajin porque les puede terminar callando la boca como lo hizo con esta persona. Definitivamente, amigos, mi madre me dio la vida, pero el TikTok, las ganas de vivirla. Sin duda alguna, este tiktoker nos deja una enseñanza. Y oigan, ya lo dije como en cinco videos diferentes. No consuman drogas. Esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. No olviden que si el video les gustó, le pueden dar like. Si llegaron hasta esta parte del video, los quiero invitar a comentar la palabra... KAMISAMA. No siendo más, les mando un beso enorme a todos, amigos. No olviden bañarse y hacer su tarea. Chau, chau. 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 Chau.